El dedo sobre la llaga, doctor Luis Díaz Estrella Estamos como cada lunes, miércoles y viernes Bien ¿Qué te pareció el discurso Luis? Si, voy para allá ahora Hablando de Judith Que me gusta oírla hablando de Fondo Marina Más que de cualquier otra cosa Es importante Sembrar árboles Pero que yo he aprendido Y eso debo agradecérselo a Al joven De ADEP De ADEP El que es presidente de ADEP ahora Cesar Iván Rosario No, el otro, el que está con Cesar Iván Santiago Álvarez Director ejecutivo Y vicepresidente El de PDP Y de ADEP forma parte Ok, bien Es que no solamente basta Con el deseo y la voluntad De sembrar Hay que primero Saber qué es sembrar ¿Estamos de acuerdo? O sea La idea no Instituto de Especialidades Médicas Banco Popular Siembra mil árboles Hay que ver En qué zona Lo sembró Y qué especie Hay que sembrar ahí Pero lo más importante Es el seguimiento Es el seguimiento Que hay que darle A esos árboles Para garantizar Que crezcan Y se fortalezcan En el caso de la zona Porque fui Por asunto de tiempo Hoy De esta siembra Que se hizo con el ministro Ah, ok Que fue el pasado sábado Le acompañé Agradezco que me Me dieron la oportunidad No, tú Aunque no te inviten ¿Cómo que no me inviten? Aunque no te inviten Tú estás seguro Ok El asunto es que Fue en Nigua San Cristóbal ¿Qué sembraron? El manglar Que ya estaba sembrado Porque hay cuatro Especies de manglar Yo no lo sabía Y lo aprendí Y se le está dando Continuar Inclusive cuando el ministerio Llegó Se sembró una parte Entonces Se quiere hacer Una barrera natural Y los manglares Se ha comprobado De que De manera Sí, sí La importancia Y que es increíble Fluye sola Exacto Se está siguiendo Con la misma especie Exacto Que ya fue sembrado Correctamente Y que me enseñaron Y cuando Mañana Voy a compartir Las imágenes Por ejemplo Las que sembraron Hace un año Un año y tres meses Ya el tamaño Que tiene Exactamente Cuatro, cinco Eso Eso es lo importante Y darle el seguimiento Para cualquier situación Que se presente Porque ese esfuerzo Que es válido Esa movilización De personas Que hace Perdón Que se hace En un momento determinado Se puede perder Porque no da lluvia Porque la gente Lo maltrata Por muchísimas razones Entonces Ese gran esfuerzo Hay que acompañarlo Con un seguimiento Para garantizar La siembra de árboles ¿De acuerdo? Entonces Qué bueno Tenemos que sembrar árboles Tenemos que seguir Sembrando árboles Nosotros aquí en Moca Tenemos una gran responsabilidad Con las cuencas De nuestros ríos Los riachuelos Los arroyos Todo esto Necesita Nuestro apoyo Nuestro Obligatorio Seguimiento Para garantizar Que se mantengan Y que la producción De agua Se mantenga Lo mismo Que seguir denunciando Aquellas empresas Que como Andy De manera irresponsable Pues dañan Nuestro Nuestro arroyo Y nuestros recursos Naturales Coramoca Seguimos esperando Y aquí ha dado trabajo Nosotros vamos a tener Que contratado Otro contable Para allá Para que Haya la conclusión De la auditoría Los auditores Ya terminaron Ya recolectaron Y está en la etapa De conclusión Esperemos que concluya Porque la verdad Que estamos esperando Ansiosamente Estamos nosotros Esperando Las conclusiones De esas auditorías Que se están realizando Y no entiendo Por qué La auditoría De lo que se denunció De los robos Que hubo en el departamento De cobro Donde se denunció Con nombre Y apellido Y la forma En que se hacía Tampoco Se dan esos resultados De esa auditoría No sé Que se quiere esconder ahí O cuál es el temor Quizás hay temor Para denunciar esto Rusia La verdad Que es increíble La cantidad De Bueno No puedo decir Porque Youtube Entonces Me lo Me lo Me lo prohíbe Pero come M Que Que opinan Que opinan Que opinan Que opinan Sobre Ucrania Y sobre este conflicto Cállense la boca Cállense la boca O sea Es mejor Que se calle En la boca Porque la verdad Que si usted De manera objetiva Y concreta Usted Ve la historia No hay nada No hay nada Que decir señores Señores Lo que somos viejos Recordamos La crisis del 62 Y esto es lo mismo Esto es lo mismo Con la diferencia Que los rusos Putin Que no tienen nada De comunista No tienen nada De comunista En este momento Tiene cinco años Diciendo Oiganme Esto no puede ser Miren Esto es un peligro Esto es una provocación Dejen esto Tranquilo Tiene cinco más años Diciendo esta situación Y ahí están los discursos En Youtube Están los discursos Putin Hasta solicitó Entrar a la OTAN Putin Ha dicho Que no puede permitir Por un asunto Estratégico Geopolítico No lo puede permitir Misiles de alcance A siete minutos De Moscú No puede permitirlos No puede Como no pudo Y exigió Estados Unidos Que no hubiera Misiles en Cuba Porque no lo va a tener A siete minutos De Washington O menos Cinco minutos De Washington En aquellos momentos No había la gran tecnología Ahora En cinco minutos Llegarían esos misiles Bueno Llegan desde Rusia Llegan desde Corea Del Norte Entonces imagínense Estados Unidos Dijo no Mandó barco Y le dijo Si pasa Si entra A aguas territoriales Cubanas Te los voy a bombardear Preparó aviones Y lo tenía listo Lo tenía listo O sea Y no duró cinco meses Inmediatamente Los aviones norteamericanos Los espías Aviones Identificaron Estos misiles Y la infraestructura Que ya se estaba haciendo Desde hace varios meses Dijeron Eso no son silos Eso no es para Belgar alimento Para guardar alimento Eso es para misiles Y se lo dijeron Eso es misiles Y a la semana Estaban los barcos Dijeron Ahí están los barcos Con misiles Miren los misiles Aquí Y le declararon Prácticamente la guerra O sea Le hicieron una declaración De guerra En ese momento La Unión Soviética Y los barcos De la Unión Soviética Se pararon Se pararon Y ya estaban Ya estaban en Cuba Prácticamente Y ahí entró La negociación Y sabemos Lo que pasó Entonces Esto es lo mismo Señores Esto es una provocación Con el Con 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 algo más Con un gradiente Que quien Han puesto en Ucrania Es un fascista Es un Es un Alabardero Es Uno que Apoyó A Hitler No este Verá Porque Pero el ideólogo De ese apoyo De Ucrania A Hitler Es el que sigue El presidente Actual Entonces A la Unión Soviética Al ejército Rojo Le costó 27 millones De rusos Para Para acabar Con el fascismo Quien ganó La guerra La segunda guerra Mundial No fueron los aliados Señores Los aliados Entraron En último momento Cuando vieron Que Hitler No podía Derrotar Al ejército Rojo Ahí fue que entraron Justamente para Tener una parte Fíjense que Los aliados Los que llegan En Alemania Y desembarcaron En Francia Cojan el mapa Pati Cojan el mapa Y vean La distancia Que hay De la frontera Rusa Alemana Alemania A Berlín Y cojan El desembargo Del día De Del día De A Berlín Y compare La distancia Entonces Aquí no hay Otra manera Que apoyar A Rusia En lo particular Apoyo a Putin En que haya Y haga Olvídense Negociaciones Es un rendimiento Total Es una Rendición Total Ahí no hay Ahí no hay Tutía La misma Posición Con Chechenia No hay que Discutir A Chechenia Ese es Rusia Y punto Y no lo voy A entregar Eso es todo Las razones Están expuestas Históricas Las actuales La geopolítica La paz mundial Claro No hay otra manera Ahí no hay que discutir Absolutamente Nada Nada Y estoy correcto Con el llamado Que hizo a preparar El asunto nuclear Claro que sí Tendrá grandes consecuencias Nosotros tocaremos Es verdad Pero no puede ser Esto no puede Esto no puede Ya Ya que se llegó A la guerra La guerra No se juega A la guerra No se juega Señores Hay que tratar De no llegar A la guerra Por eso nosotros Haciendo un paréntesis Insistimos tanto Con el problema haitiano Insistimos sobre La necesidad De que el gobierno Asuma Posturas firmes Y decididas Y decididas En cuanto a estos Ilegales Y sacar a estos Ilegales De manera pacífica Ordenada Respetando su derecho Todo eso lo hemos dicho Pero cuando llegue La guerra No hay que levantar Los tambores Contra la guerra Es como lo dicen Los chinos El que comenzó Ya tiene años Azuzando el fuego Y echándole leña Al fuego Cuando este fuego Prende No puede estar llamando Los bomberos Sigue echando leña Porque en eso En eso ha estado La comunidad internacional La comunidad internacional Ha estado en eso Provocando A la Rusia Y no provoquen Ese oso ruso Lean historias Para que ustedes vean Lo que es ese oso ruso Uno critica A los imperialistas Norteamericanos Ese imperialismo ruso Es tan cruel O más cruel Que esos imperialistas Norteamericanos Entonces Lean la historia Chequen Y dejen de estar hablando Tanta vacuencia Dejen de estar hablando Tanta vacuencia Señores ¿De acuerdo? Y al presidente Al embeleco Que se quede callado Bolsonaro Ayer dijo Yo soy neutral Bolsonaro Un reaccionario Uno de derecha Abiertamente Un elemento Que ha dicho Que no va a vacunar Su pueblo Y que no lo vacunó Y que eso es mentira Entre otras cosas Un elemento Que apoya La dictadura Apoyó Y ha colocado A generales fascistas En su gobierno Porque no creen Democracia Y él ha dicho No, no Espérate Yo Por asunto económico Estratégico Claro que sí No por otra cosa No por vocación Democrática Y ha dicho Se ha quedado callado ¿Qué necesidad tiene? ¿Eh? Este gobierno Que no se va a ponerse De 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 En posición De cuatro Para que los gringos Vaya Diga eso Diga aquello Hombre no Nosotros somos un país Soberano Deberíamos hacer un Deberíamos ser un país Soberano Independiente Con nuestra posición firme En cuanto a asuntos Nacionales Internacionales Discurso del presidente Lo mismo Lo mismo Pero yo me quiero Quedar en la ley De extinción Del dominio Si realmente El presidente Quiere Que esta ley Tenga El beneficio Que trae Que de hecho Esta ley Es una imposición De Estados Unidos Esto no es una ley Que nace Del deseo De los gobiernos Y de esta clase Gobernante Dominicana Para que haya Realmente un Efectivo manejo Del dinero Y un castigo A aquellos Que hayan robado El erario público Esta es una imposición Norteamericana Justamente Con la única manera De evitar La acumulación De dinero La acumulación Originaria Si se permite La metáfora Del capital No es otra cosa No es otra cosa Porque Estados Unidos Sabe Reconoce Ha estimulado El lavado De dinero Que entra Y circula Dólar Que entra A un banco Dólar Que ya se santificó Dólar Que entró A la circulación Monetaria Ya se santificó Y ese es el gran problema De los narcotraficantes La gran cantidad De millones De dólares Que tienen Que no saben Cómo colocarlo Y por eso Ustedes ven Que en la capital Para que pongamos Ejemplo Aquí hay grandes torres Que ni siquiera Se habitan Torres que fracasan Y están ahí Porque inmediatamente Yo Como narcotraficante Yo hago ese lavado Pues ya yo no tengo problema No es otra cosa Entonces si realmente El presidente quiere Hacer la ley De extinción Del dominio Porque comienza Con su papá Que comienza Con su papá A justificar La fortuna De su papá El presidente El embeleco Declaró Siete mil millones De pesos dominicanos Siete mil millones De pesos dominicanos Que diga De donde Un simple secretario De estado Que es lo que era el país A un director De una universidad Tiene la fortuna Que tiene hoy en día Entonces es una Muy buena oportunidad Para que El presidente Y su familia Sean los primeros En decir Aquí está Aquí está El origen De mi fortuna Y veremos Como pasa De andar En un Tesla Va a buscar Un Toyotica Del 86 Porque no tendrá Manera de justificar El miércoles Tenemos el programa Claro